Hace un momento pasamos unas imágenes de un video, o bueno, la pasamos a través del iPad, un video donde muy lamentablemente Fernanda Familiar y sus amigos que fueron a pasar unos días a San Miguel de Allende, lamentablemente son presa de una serie de... Eventos desafortunados. Eventos muy desafortunados con la policía de San Miguel de Allende. Quiero decirles que conozco personalmente a Fernanda Familiar y de ninguna forma creo que ella haya provocado todo esto. Al parecer, Fernanda estaba en la casa que rentó con sus hijos esperando que llegaran unos amigos de la Ciudad de México. Cuando llegaron los amigos e intentaron entrar a la casa que rentaron, pues empezaron a hacer de palabras la policía argumentando que los amigos de Fernanda venían con copas encima. Cosa que parece que sí. Podría parecer, Daniel, pero mira, al señor que tienen en el piso le azotaron la cara en el piso. Y no solo eso, sino que esposan de pronto, Fernanda sale a ver qué es lo que está sucediendo, agreden también al hijo de este matrimonio que tiene 16 años. Que es el muchacho de la izquierda. Exacto. Los esposan, los meten a la cárcel, a las mujeres aún... Incluida Fernanda. Claro, lo meten a... ¿Cómo se llama? Donde están los separos. A los separos femeninos y resulta que simplemente iban a pasar un fin de semana en paz y tranquilos. ¿Pero qué razón le dijeron a ella? El motivo es que recién había pasado una procesión. Ya estaba cerrada la calle. Sí, ya había pasado la procesión y después de que pasa la procesión tienen acceso. Los policías al parecer no dejaron, no sé qué pasó ahí, pero tengo entendido que en breve el director... ¿Desobedecieron la autoridad? De alguna forma, no sé, Daniel, o fue al revés. Pero te voy a decir una cosa, el jefe de la policía va a salir en breve a dar una explicación. Bueno, también ellos tendrían que dar una explicación de la golpiza que le ponen al policía. O sea, porque podrán decirme lo que quieras, pero tú estás golpeando a un policía. Pero la de ahí no es Fernanda Ocín. No, no, estamos hablando del grupo. No, estamos hablando del grupo. Pero bueno, vamos a tener más gente. Más adelante vamos a tener más información. Pero hemos llegado al final del programa el día de hoy. Ha sido un fin de semana, Santa, un poco agitado. Espero que todos entren en calma. Gracias. 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 Gracias.